Estamos actuando siempre, respetando los derechos humanos de todo presunto responsable, de las víctimas, atendiendo también y del lado de ellas siempre. Y pues bueno, ya en su momento ustedes como medios se enterarán. ¿Tienen fecha? ¿Tienen fecha para dar? Pues tenemos 15 días a partir de que fuimos notificados y estamos nosotros cumpliendo. ¿Coincidiría con el gobernador respecto a esta extrañeza que pudiera surgir respecto a la pronta resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Usted qué opina? ¿Coincide con lo que él declaró al respecto? Pues coincido en que resulta extraño que la Comisión Nacional en algunos casos muestre demasiado interés y en otros pasen un año o dos y no resuelvan una queja de un ciudadano común y corriente. Y también resulta extraño que la víctima indirecta de este asesinato del que tanto se ha hablado, pues también presentó una queja y no se ha resuelto con la misma agilidad. ¿En ese sentido, cómo se dirigiría entonces la respuesta de ustedes a la Comisión? Pues, ¿en qué sentido? O sea, en el sentido de que no queda clara esta pronta intervención. Nosotros atendemos a cualquier situación que se requiera a la Fiscalía. Lo que yo manifiesto es que resulta extraño la agilidad con la que resuelve. Todo se ha contestado en tiempo y forma. Bueno, la Comisión tendrá sus procesos y sabrá por qué razón en unos casos actúa de manera más rápida que otras. ¿Están investigando los otros elementos que supuestamente habían causado tortura? ¿A quién? Perdón, había causado tortura y la detención, perdón, de José Manuel Levy, ¿habían estudiado? Yo lo que le puedo decir es que esa ejecución de orden de aprehensión fue apagada a derecho. Fue una orden de aprehensión, no lo olvidemos. Y pues, Fiscalía está actuando siempre con todos los protocolos, respetando derechos. Y quizá ha sorprendido que estamos actuando, como lo he dicho siempre, al margen de la ley, nada por encima de la ruta.